Bueno, saben que yo hice una canción para mi hija, esa canción está dentro de mi más reciente disco. Es una de las pocas que voy a cantar porque si no la gente se fastidia, no conocen las canciones. Entonces, esta se la voy a cantar y es porque a mí me contaron que ella tenía un novio. Y decía, no le digan nada a mi papá, no quiero que se entere. Y yo me enteré, le hice esto, empecé en el piano y pasó lo siguiente. Las cosas que me dices, cosas que me cuentas de él. Me pasan la factura interminable del tiempo. Las cosas que repites una y otra vez me dicen que estás lejos, muy lejos. Que estás enamorada, que estás ilusionada, que mal quise decirte bien. Dime cuánto tiempo hemos perdido, ya no existen tus secretos, tus locuras al oído. Las preguntas en las calles sobre ti, te detienen sin respuestas, poco sé de ti. Deseo que te sientas bien, aunque no te parezcas, formas parte de mí. Así, la música te arroba, te lleva lentamente. Así, no hay nada en este mundo que me haga que me olvide de ti. El tatuaje en tu muñeca, ya lo sé, la vida continúa, es así. Que estás soñando nuevo, que estás rompiendo el cielo, que bien, listo para morir. Dime cuánto tiempo hemos perdido, ya no existen tus secretos, tus locuras al oído. Dime cuánto tiempo hemos perdido, las preguntas en las calles sobre ti, se detienen sin respuestas, poco sé de ti. Deseo que te sientas bien, aunque no te parezcas, formas parte de mí. Las preguntas en la vida sobre ti, se congelan sin respuestas, poco sé de ti. Dime cuánto tiempo hemos perdido, ya no existen tus secretos, tus locuras al oído. Más preguntas en las calles sobre ti, se detienen sin respuestas, poco sé de ti. ¿Qué más? ¿Qué más? Tú estás aquí dentro de mí. Muero sin ti, que no puedo vivir, que ya estoy perdido si no estás aquí La música te arroba, te lleva lentamente No hay nada en este mundo que me haga que me olvide De ti, de ti